En esta segunda charla del ciclo de los pandentes de la tributación argentina, les pido por favor que pongan en puto todos los micrófonos. Lo que hay en Córdoba es una exención productiva en el ámbito de los centígrados, separado del código de tributario de Córdoba. Bueno, las empresas radicadas en Córdoba y obviamente no tienen esa exención en industrias industriales, por ejemplo, las empresas extraditoriales. En el caso del ámbito de Córdoba tiene otra dinámica. Bien. Ok. Listo. Bien, de nuevo, ahora... A ver si hay alguien más en el... No, ya están todas las personas admitidas. De nuevo, bienvenidos. Esta es la segunda charla del ciclo de tributación de aspectos tópicos candentes de la tributación argentina. En esta ocasión, el tópico de la charla es el impuesto al valor agregado. Estamos aquí con los profesores de la materia de la maestría de Derecho Tributario de la Universidad, los profesores de la Universidad de Turquoise de la Universidad Traducción a través de la Universidad de la Universidad del Ángologo de Buenos Aires. Además es el autor de un libro muy interesante y muy útil, desearía haberlo tenido cuando era estudiante, pero en esa época todavía no había sido escrito. Y además es el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, por lo tanto, lo que él diga tiene casi un peso jurisdiccional. No, no, me dice que no. Y también el profesor Mario Bollman, a quien tengo el gusto de dar la bienvenida no solamente a esta charla, sino también a la maestría, porque este es el primer año en que el profesor Bollman va a participar en la materia de Impuesto al Valor Agregado. Por lo tanto, ambos, Rubén y Mario, bienvenidos, y les cedo la palabra en este tema. Bueno, muchas gracias Maximiliano, gracias por la presentación. Hola a todos, buenas tardes a todos. La verdad que estaba pensando, no sé quién le puso el título de tópicos candentes, pero si hay algo que tiene la tributación argentina es que es candente, digamos, algo sometido a calor intenso, permanentemente, y creo que tiene mucho que ver con que, bueno, que en definitiva los impuestos son una herramienta de política fiscal, y esta política fiscal ha tenido y quizás lo siga teniendo muchos giros y contra giros en función de las políticas económicas, y esto, bueno, lo hace siempre candente, lo hace muy dinámico, y yo creo que acá debe haber muchos... El mismo trabajo que hacían con KPMG. Estos que están asistiendo y te quedan en el auditorio del año pasado, que básicamente es una revisión de contratistas, o no sé si de más que de contratistas, de partureros, entiendo yo, y la determinación de las contingencias y todo. No digan más inconveniente. Este que me pidió de Navarrete en algún momento lo vamos a tener que presupuestar. No sé si estoy escuchando yo o todos tienen... No, así es que te acordás. Alguien que está hablando. Por favor, muté. Eso solo. Te mando un beso grande y espero que estés bien y no te pregunté cómo estabas. Ahí estamos, ahí estamos. Decía que si muchos de los que están acá se dedican a temas tributarios, o muchos quizás lo quieren encarar, digamos, como por primera vez para especializarse, lo único que se les puede garantizar es que no se van a aburrir nunca. O sea, que esto es tan dinámico que van a poder estar siempre arriba, digamos, de un barco en alta mar, con alguna que otra tormenta, y ese dinamismo yo creo que lo hace justamente a la tributación tan atractiva y con tantas aristas y nos tiene permanentemente estudiando los diversos temas. A nosotros nos toca dar la materia de impuesto al valor agregado. Rápidamente les comento, digamos, lo que obviamente hacemos a lo largo de ocho clases es dar los temas principales, por supuesto, que hacen a cualquier gravamen, como puede ser objeto, sujeto, base imponible, momento en que se genera el débito fiscal, de eso voy a hacer alguna referencia ahora, las exenciones, los débitos, créditos, que es la parte, digamos, medular del gravame, las concesiones, un régimen muy especial de concesiones de explotación, que es muy atractivo porque muchos creen que es solo para el sector público, pero es muy, muy atractivo también para el sector privado y no suele darse, digamos, no suele estudiarse en el grado y muchas veces en el posgrado como un tema específico. Y en general todo lo desarrollamos y tiene que ver un poco con esto de lo candente a través de la jurisprudencia, de los antecedentes, digamos, dictámenes administrativos, jurisprudencia, porque creemos que una vez, digamos, de presentar el tema de manera técnica, la mejor manera de entender y profundizar es a través de la casuística y la casuística está justamente en la controversia. Y es a partir, digamos, de la jurisprudencia con que adornamos, si se quiere, profundizamos los temas, donde empezamos a encontrar el debate y a partir del debate también el aprendizaje profundo. Por eso le damos mucha trascendencia a los temas en cuanto a la aplicación práctica y concreta y en cuanto a que la controversia, digamos, nos presenta el caso puntual para analizar. Y otra de las cuestiones básicas es, digamos, despertar el espíritu crítico. O sea, nada de lo que uno dice debe ser tomado como una verdad. Son todas interpretaciones, todas pueden ser discutibles, todas pueden ser discutidas, de hecho lo son, y no existe a veces una verdad. Podemos tener incluso alguna jurisprudencia de la Corte que ha cerrado la discusión de un tema, pero la ha cerrado desde el punto de vista jurisprudencial, pero no se cierra desde el punto de vista doctrinario. Es decir, muchas veces escucho decir a algunos colegas, la Corte dijo lo que yo pensaba o sostuve o escribí o dije antes, y bueno, es alguien más que comparte tu interpretación, pero no quiere decir, digamos, que esa sea una verdad. Simplemente le pone un broche, quizás alguna discusión o alguna controversia. Con lo cual creo que todos tenemos que tener esta apertura mental para revisar permanentemente las interpretaciones, estar abiertos a escuchar también a alguien que puede estar interpretando una cosa absolutamente distinta a lo que sostenemos. Porque ahí está el aprendizaje y el crecimiento. Yo creo que hay un IVA post-pandemia. Esto le decía Maximiliano, lo comentaba antes con Mario también. ¿Por qué un IVA post-pandemia? Yo creo que la pandemia, y hablo de pandemia y no de cuarentena, porque esto ha sido un rasgo común a aquellos países con o sin cuarentena, no importa, es decir, cómo la economía se ha derrumbado a raíz también del derrumbe del consumo a nivel global. Y yo creo que justamente normalmente, digamos, se habla de las herramientas tributarias solo en función de la inversión. Es decir, cómo una modificación tributaria puede afectar el deseo de invertir en el país, o cómo puede alentarse o desalentarse a través de herramientas tributarias. Que desde ya no es lo único, digamos. La herramienta tributaria, como dije, es una parte de una política fiscal y por sí misma no va a decidir que alguien justamente decida una inversión o no. Pero digamos que normalmente se apunta a eso, y yo digo lo que dejó en evidencia es que ese capital puesto en una fábrica o ese capital puesto en bienes o servicios en un comercio quedó paralizado simplemente porque un trabajador no podía viajar para producir o para prestar el servicio que preste, porque el consumidor, quizás porque no podía salir, o quizás por restricción, miedo, decidió consumir menos justamente para resguardarse de lo que pudiera venir, que es algo tan incierto, digamos, para todos. Pero digamos una verdad de perogrullo que sin la fuerza, digamos, el consumo, el trabajo, era difícil, digamos, llevar adelante un desarrollo económico, quedó, digamos, expuesto como nunca, ¿no? Y expuesto en forma global. Con lo cual yo creo que, y el otro, digamos, actor de todo esto, que es el Estado, que de alguna manera también cobró valor, al igual que el consumidor, en el sentido de, bueno, el Estado presente en políticas sanitarias, el Estado presente en atender la emergencia, el Estado presente en, como en muchos países de Europa, con más capacidad económica y en otros lugares del mundo, se habla del Estado como el primer gran inversor para tratar de ser la locomotora, digamos, que arrastre entonces, si trasdecía la actividad privada para arrancar después de un parate tan importante. ¿A qué voy con todo esto? Es que justamente se puso en valor al consumo, y nosotros estamos hablando de un impuesto al consumo, con todos los efectos que tiene un impuesto al consumo. Y fíjense que nuestro esquema de tributación, en general, uno habla en general porque no puede, no todo es igual, digamos, en todos lados, pero el mundo ha girado a un sistema regresivo, digamos, a mediados de los 80, podemos decir, en general, con una mirada mucho más regresiva de los sistemas tributarios, y nuestro país, digamos, en ese sentido, no fue la excepción. Y hoy nosotros podemos decir que de la recaudación de tributos, el 50% de esa recaudación es impuesto al valor agregado e impuestos internos. Y si sacamos, si le agregamos seguridad social con la parte que detrae, que detrae, digamos, del salario, y si tomamos algo de la recaudación aduanera con lo que tiene que ver con los impuestos que gravan el consumo directo, interno, la verdad es que hay una enorme regresividad en el sistema. Y esto, digo, afecta directamente el consumo en momentos en que el consumo ha sido reconocido como el motor de la economía, más en una economía como la argentina, que es absolutamente procíclica, y esto lo vemos justamente en la recaudación, ¿no? La economía argentina depende mucho del consumo interno, con lo cual caerle fuertemente al consumo parece una contradicción, ¿no? Terminamos el 2019, y si ustedes recuerdan que la pandemia borró todo, digamos, es como que estamos en un mundo distinto, pero el 2019 terminó con mucha convulsión social en muchos países de nuestra región y en países de todo el mundo, incluso en Europa, producto de grandes desigualdades, y cuando estábamos prestandole mucha atención a ese tema y desde nuestra parte, cómo el sistema tributario podía contribuir, digamos, en esta cuestión, bueno, vino todo esto y nos sacó un poco de cuadro, pero eso quedó instalado y sigue instalado y quizás se instale con más fuerza post-pandemia. Y en ese sentido yo creo que en un mea culpa de los tributaristas deberíamos empezar a repensar por qué los sistemas tributarios se hicieron tan regresivos, ¿no? Y por qué es tan mala palabra tratar de hacer un sistema progresivo, por qué se puede discutir de manera hasta a veces virulenta si es conveniente o no un impuesto al stock de riqueza, como es el patrimonio, o al flujo de riqueza, como es la renta, y se discute, digamos, realmente con pasión. Y no suele ser motivo de discusión o de grandes discusiones entre tributaristas que el arroz o los fideos que forman parte de la canasta básica de alimentos paguen el 21%, digamos, de impuesto, o cómo hacemos para revertir esta situación. O sea, yo creo que en ese sentido nos debemos un replanteo, quizás no solo aquí, sino, como repito, en muchos países donde realmente los sistemas se han vuelto absolutamente regresivos y se asientan básicamente sobre la imposición al consumo. Y en este sentido me adelanto en mi pensamiento absolutamente discutible que no son las exenciones ni son las alícotas reducidas lo que va a llevar alivio, digamos, en el sistema tributario a la regresividad. Porque el tratamiento de alícotas tiene solo un efecto, se pretende que tenga un efecto sobre precios y la regresividad es otra cosa. Si uno quiere que el impuesto tenga efectos sobre precios, puede llegar a tratar con modificación de alícotas, porque le saca carga de impuesto a un producto. Pero esto debería serlo en un contexto absolutamente de estabilidad económica. Porque cuando esas cosas se hacen en un contexto inflacionario de alta inestabilidad, normalmente esa baja de impuestos pasa a los factores y deja de ir al bolsillo del consumidor. Esto claramente se vio cuando fuimos a un alícuota cero sobre fines del año pasado, mediados del año pasado, o el último trimestre, si quieren, que el costo fiscal de 12.000 millones, que era más o menos el costo fiscal de ir alícuota cero con algunos productos, en un contexto de alta inestabilidad y de inflación, esos 12.000 millones no fueron al bolsillo de los consumidores. Claramente, porque los precios de todos esos productos, lejos de bajar, subieron, por ahí, producto incluso de la espiral inflacionaria de ese momento que también tuvo que ver con una devaluación. Es decir, en un momento de economía caliente, una baja de impuestos a los consumos normalmente queda en los factores formadores de precios y no se transforman en un beneficio. No hubo 12.000 millones más en los bolsillos de consumidores para salir a comprar más, sino que hubo 12.000 millones de toma de utilidad, digamos, o de ganancia en los factores. De hecho, si uno va a los precios de la época y a la evolución, va a ver que la yerba mate, el aceite y muchos otros productos crecieron por debajo de lo que fue la devaluación, quizás compensó la baja de alícuota, pero subieron fuertes porcentajes. Es decir, estas cosas hay que verlas con cuidado porque no necesariamente la baja de alícuota va en beneficio del consumidor porque los precios los establece en este sentido el mercado. Y si queremos ir a la regresividad, tenemos que ir a la persona, no al producto. O sea, si yo quiero atacar la regresividad, no voy al paquete de fideos porque el paquete de fideos lo compran todos los deciles de ingresos, desde el más bajo hasta el más alto. A lo sumo variarán en la marca, pero todos comen fideos. Es un producto, digamos, o cualquier pasta, digamos, es un producto de consumo general. si yo quiero eso, no voy al paquete de fideos a bajarle la alícuota o a ponerle una alícuota inferior, diferencial o a eximirlo, sino que voy a la persona y le digo a la persona cuando vos compres fideos, a vos no te voy a cobrar el impuesto, se lo voy a cobrar al otro. Y como el que vende fideos no le puede estar preguntando a cada uno contame tu familia cómo se forma, cuánto ganás por mes, para saber si te puedo beneficiar o no con esto, todo ese esquema se hace vía de evolución. Entonces, como hoy en día eso se puede hacer porque los sistemas lo permiten, la tecnología lo permite y no solo en nuestro país sino en muchísimos países hay millones de personas empadronadas, si se permite el término, que se saben a qué sectores sociales pertenecen, se les puede devolver digamos esa porción. Y ustedes fíjense que se sigue hablando, nosotros damos un impuesto al valor agregado que tiene mala prensa porque todos dicen es el impuesto malo, es el impuesto regresivo. Bueno, ojo, es regresivo porque el mundo ha decidido que sea regresivo. Hoy, hace 20 años no, hace 20 años era regresivo y no había muchas posibilidades de otra cosa. Pero hoy que el impuesto al consumo sea regresivo es una decisión de los gobiernos, de los estados, es una decisión política. Si hoy se quiere hacer un impuesto indirecto al consumo y progresivo se puede hacer porque yo puedo ir a devolver a los sectores que quiero devolver el gravamen y solo dejar la recaudación de los que quiero. Entonces, yo creo que esta cuestión la instala la pandemia, la instala la crisis de consumo y yo creo que es un buen momento, no sé si en esta reforma que viene que creo que se va a discutir allá por el mes próximo, creo, puede haber herramientas de este estilo o si no, por lo menos, que forme parte de nuestra discusión, o sea, que no abandonemos la discusión, digamos, cuando se habla de impuestos de este tipo de cosas. Y lo otro para terminar y dejarle a Mario que tiene cosas mucho más interesantes que decir que estas que estoy diciendo, que son reflexiones, insisto, no son verdades, son solo reflexiones, es que otra de las cosas que expuso esta pandemia es que no puede ser que el impuesto esté disponible para el Estado cuando no lo está para el contribuyente. Este criterio, digamos, del percibido de decir en el IVA, digamos, hay muchas situaciones en las cuales la cuestión se define por lo jurídico y no por lo económico. Fíjense ustedes que estamos siempre hablando de hechos económicos sujetos a tributación, pero resulta que el momento de ingresar el impuesto se define por el hecho jurídico que es un contrato firmado o una factura emitida, una mercadería entregada y el hecho económico que en definitiva termina de concretarse cuando eso se produce un intercambio de bienes o una contraprestación entre las partes, finalmente la cobranza está alejada, digamos, del impuesto y solo puesta en algunos servicios, digamos, ¿no? pero no forma parte, digamos, y es de la legislación, especialmente la venta de cosas y yo creo que es algo que también todos, esto siempre se habló porque de hecho no existen incobrables en el IVA, pero no existen incobrables porque no usan un sistema despercibido, pero esto siempre fue puntual, uy, un cliente, alguien le vendió a alguien y no le pudo cobrar y el IVA en esto no lo soluciona, bueno, ahora fue global, las ventas de fin de año, las ventas de principios de año, las ventas a las grandes cadenas que fijan plazos de cobro o de pago de 60 días o de 90 días generaron un grave inconveniente para el que vendió y que de todas maneras tuvo que satisfacer la obligación tributaria sin haber dispuesto, digamos, de ese, también creo que la pandemia deja esto, o sea, creo que deja dos grandes temas para discutir a partir de que esperemos todo esto que pase pronto, ¿no? Pero bueno, esas eran algunas cosas y justamente cuando vemos en esta materia teoría de los consumos tratamos de que este bichito, digamos, de entender el funcionamiento del impuesto y el impacto que tienen todos nosotros porque somos todos consumidores que se entiende y que quede claro porque entendiendo esto también se entiende mejor la mecánica del impuesto y se puede discutir mejor cuáles son las mejores herramientas. Así que esto forma parte de lo que también damos en la materia en teoría de los impuestos a los consumos. Bueno, hasta acá llegué yo. Los abrumé con todo esto. Perdón. Maxi. Muchas gracias, Rubén, por tus reflexiones sobre la situación del impuesto al valor agregado y impuestos a los consumos en general. Realmente muy thought-provoking. Realmente dan para pensar. Bueno, imagino que habrá preguntas pero primero le damos la palabra a Mario Bollman para que exponga su parte y después las preguntas para ambos al final. Muchas gracias. Mario. Bien, gracias Maximiliano por tu presentación. Gracias Rubén por integrarme al módulo de IVA de la universidad. Gracias Eduardo como organizador del posgrado. Buenas tardes para todos. Complementando lo que decía Rubén, cómo salimos de la post-pandemia o cómo vamos a entrar a la post-pandemia era el tema que elegimos para debatir en la tarde de hoy. cómo termina la Argentina y seguramente muchos otros países en la misma medida. La base monetaria es muy amplia, nos augura una importante inflación de aquí en más. Vamos a ver de qué manera el Estado va a restringir parte de esa base monetaria para no generar una inflación muy importante en el segundo semestre de este año y primer trimestre del año que viene. El empobrecimiento de la población está consagrado, ya está establecido, ya es una variable que conocemos y no sólo empobrecimiento a nivel de los estratos de población de menores ingresos, sino que nos hemos anoticiado que en muchos municipios del interior del país se acerca a la clase media inclusive con cierta vergüenza por cierto a los comedores municipales para tener un plato de comida. O sea que lamentablemente las flechas hacia abajo han golpeado no sólo a las capas de población de menores ingresos. El desempleo va a estar entre nosotros, la violencia lamentablemente ya está entre nosotros y tiene visos de continuar. Por supuesto, dejando de lado la cuestión patológica de la violencia atendamos a las necesidades económicas que a veces conllevan a la violencia. Y creo que en la Argentina tenemos un problema consuetudinario que tiene larga data que es fuera de lo tributario pero que hace a lo tributario que es una estructura económica en la cual la intermediación es demasiado importante. O sea que la distancia que existe entre el productor de bienes primarios o industriales y el consumidor final cualquiera de nosotros es demasiado importante y que queda mucho valor agregado entre el iniciador entre el productor y el consumidor. Desde ese punto de vista sería importante que el Estado ahí sí participe no soy muy proclive a que el Estado participe aunque a veces por supuesto es necesario que lo haga como de hecho lo ha hecho durante esta pandemia y el Estado está pagando parte de los salarios de la gente etcétera 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 y bienvenido haya sido así sino la crisis hubiera sido mucho peor. Entonces acercar el productor al consumidor y viceversa creo que es algo importante que la Argentina debe lograr y de ahí por ejemplo que existan ferias municipales en cada poblado de más de por ejemplo 10.000 personas ferias municipales en las que el productor se acerque al consumidor y ofrezca bienes de la canasta familiar porque de eso a eso nos estamos refiriendo tenemos que privilegiar y tenemos que proteger a como se lo dice vulgarmente a Doña Rosa al consumidor y a la vez tenemos que proteger al productor que muchas veces se ve vapuleado por los que comercializan productos y les exigen determinados niveles de precio entonces acercar el productor al consumidor creo que es algo bastante importante creo que hasta que suceda esa situación que describió Rubén en la que todos los sujetos empadronados reciban una devolución del IVA que han pagado al momento de consumir fideos o shampoo o jabón o lo que fuere creo que la Argentina también tiene un déficit en materia de empadronamiento de personas el nivel de empleo el nivel de economía informal hace que haya buena parte de la población que no esté empadronada que no tenga tarjeta de crédito tarjeta de débito que viva de changas y que por lo tanto la forma de proceder a dicha devolución por el momento sea un poco complicada creo que atendiendo a esta urgencia que tenemos en la pandemia y pos pandemia creo que deberíamos acudir a esa herramienta no muy simpática para Rubén pero sí creo que es eficiente de las alícuotas reducidas para los bienes y servicios de la canasta familiar también es posible y en esta situación deseada de acercamiento del productor al consumidor y de establecer ferias municipales en las cuales se ofrezcan bienes de la canasta familiar establecer una especie de zonas francas en las cuales no existan impuestos entonces por supuesto con las debidas precauciones del caso en zonas cerradas etcétera y en determinados días por semana por ejemplo se podrían establecer ferias en las que no haya tributación a los consumos ni IVA ni ingresos brutos ni tasas municipales de manera tal de abaratar los consumos de los consumidores por supuesto que a esas ferias van a ir a comprar no solo los estratos de menores ingresos clases medias o bajas sino que también las de altos ingresos pero eso por el momento creo que no nos debe interesar en demasía estamos en una situación de emergencia la urgencia está y hay que salir a proteger a los consumidores y no solo a los consumidores sino que en la medida que acerquemos a los productores al consumidor vamos a generar una situación de bienestar a la cual se refería Pigou una situación de bienestar para el oferente que va a poder obtener un mayor precio de venta por sus bienes que el que actualmente recibe todos sabemos que el productor de manzanas de río negro quizás le pagan 20 pesos el kilo y nosotros pagamos 80 pesos en alguna góndola ¿dónde quedan esos 60 pesos? Bueno es una buena pregunta que la economía argentina y la política económica se tiene que desarrollar por lo tanto si ese productor tiene la forma de llegar al consumidor y vender el producto en 40 pesos en vez de 20 va a haber una situación de bienestar para el oferente y si el consumidor en vez de pagar 80 pesos por ese kilo de manzanas va a pagar 40 vamos a generar una situación de bienestar para el consumidor bienvenido sea esto para una situación de economía post pandemia y yo diría una situación de largo plazo en la cual los políticos que se dedican a economía tienen que pensar en otros países del mundo existen estos tax holidays donde se establecen periodos cortos de tiempo o rutinarios pero dos o tres veces por año o puede ser por mes si la situación económica lo exige en la cual no se cobran impuestos en Estados Unidos recientemente en el estado de la florida entre los días 7 a 9 de agosto se estableció un periodo acotado para beneficiando a los consumos de productos de librería vinculados a los chicos que volvían a la escolaridad primaria o secundaria o la denominación que tuviera en ese país entonces durante esos tres días no se cobraba el sale tax en el estado de la florida bueno del mismo modo existe en uruguay estos tax holidays y en los que no se paga impuestos al consumo el IVA en uruguay es del 22% y la gente está ansiosa esperando esos días para salir a consumir entonces en la argentina pos pandemia tenemos que privilegiar el consumo tenemos que ayudar al consumo tenemos que ayudar a los consumidores y de esa forma motorizar la economía en su conjunto el sistema de devolución de impuestos al cual apuntaba Rubén ya existió en la argentina en forma acotada existió un reintegro de 700 pesos por mes a los jubilados entonces los jubilados naturalmente empadronados y que tenían una tarjeta de débito utilizando esa tarjeta de débito les devolvían 700 pesos hasta 700 pesos por mes que era el monto tope de IVA que venían tributando los jubilados consumidores en los distintos negocios por supuesto el jubilado estaba forzado a usar la tarjeta de débito si no no tenía derecho a ese reintegro por supuesto que hay jubilados que no estaban acostumbrados a usar ese medio de pago y por lo tanto no se hacían de ese reintegro que había establecido el Estado eso fue derogado lamentablemente así como fue derogado yo creo que lamentablemente la devolución del IVA para aquellos que usaban tarjetas de débito o de crédito y que ayudaban además a blanquear la economía en su conjunto bien con respecto a temas técnicos charlábamos con Rubén de dos puntos en especial y hablando de exenciones y de exenciones intermedias en el IVA que es lo que no se debe hacer en el impuesto al valor delegado repito establecer una exención intermedia el artículo séptimo inciso F de la ley dispone la exención para las especialidades medicinales para uso humano no las veterinarias sino las de uso humano y que es una especialidad medicinal para uso humano aquello que viene estandarizado en cajita con marca las recetas magistrales no lo son pero la exención establece lo siguiente vamos a analizarlo agente económico por agente económico la exención es válida para las reventas por parte de las droguerías y de las farmacias de estas especialidades medicinales para uso humano el laboratorio que produce esos medicamentos o el importador tributa IVA por supuesto por las compras de bienes y servicios y tributa IVA por sus ventas o sea que el laboratorio tiene su situación económica totalmente neutra frente al impuesto al valor agregado ahora el laboratorio le vende a la droguería la droguería recibe un medicamento en 100 pesos más IVA ese IVA como su venta la venta de la droguería no está grabada en el IVA está exenta no lo puede computar el artículo 12 de la ley del impuesto consagra distintos requisitos para el cómputo del IVA y uno de los requisitos establecidos es que el posterior ingreso la venta esté alcanzada en el tributo que genere un hecho imponible en el tributo entonces la droguería que son empresas en general bastante grandes no pueden computar el IVA de las compras de medicamentos a los laboratorios y bien sean nacionales o importados tampoco puede la droguería computar el crédito fiscal de otros insumos por ejemplo cuando compra rodados cuando compra robots para poder comercializar estos medicamentos combustibles honorarios profesionales el internet la luz etcétera 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 todos esos montos importantísimos de créditos fiscales en la medida que se vinculen con la reventa de especialidades medicinales no lo puede computar entonces es costo la droguería le vende a la farmacia le vende a 130 pesos ya sin IVA no hay débito fiscal porque la reventa de la droguería está exenta la farmacia recibe ese precio de costo de 130 y nuevamente la farmacia tiene un sinnúmero de créditos fiscales que no los puede computar en la medida que exclusivamente venda especialidades medicinales si vende perfumería la situación es neutral pero acá estamos viendo un sinnúmero de créditos fiscales que la droguería no puede computar otro sinnúmero de créditos fiscales importantes que la farmacia no puede computar y por lo tanto cuando vamos a comprar un medicamento el impuesto que tributó la droguería y la farmacia dentro de sus costos de sus créditos fiscales que mandó al costo se acrecientan generan piramidación del tributo y generan un mayor costo los medicamentos esta situación bastante indeseable en la ley como técnica tributaria en la ley del IVA cuando fue establecida hace una veintena de años todos recordamos o los que estábamos vigentes en la tributación en aquel momento que los medicamentos cuando el legislador salió a festejar la exención en el IVA de los medicamentos ¿qué es lo que pasó? al día siguiente subieron de precio un absurdo total no que hayan subido de precio sino que el absurdo ha sido establecer una exención intermedia en el IVA eso es lo que no se debe hacer en materia de legislación en materia de un impuesto general al consumo plurifásico no acumulativo como lo es el impuesto al valor agregado y otro aspecto al cual nos queríamos referir con Rubén es un artículo del decreto reglamentario el artículo a continuación del 65 del decreto vinculado al hecho imponible del artículo primero inciso D que es importaciones de servicios por parte de empresas de la Argentina inscriptas en el tributo por supuesto que en el curso que vamos a desarrollar le vamos a dedicar varias horas a lo que ahora vamos a dedicar apenas un par de minutos entonces el artículo primero inciso D de la ley fue establecido fue incorporado a la ley del IVA con qué objetivo con el objetivo de equiparar a las prestaciones de servicios del país con respecto a las prestaciones de servicios que venían del exterior que hasta ese momento año 1998 no estaban grabadas en el IVA por ejemplo si tomábamos un crédito bancario en la Argentina los intereses naturalmente estaban grabados en el IVA y el banco oficial o privado nos facturaba a la empresa le facturaba IVA sobre los intereses ahora si esa empresa tomaba un préstamo similar a igual tasa de interés con un banco del extranjero al momento de girar intereses al exterior no debía tributar impuesto eso fue modificado en el año 1998 y a partir de ese entonces entonces esos intereses que significa una prestación de servicio financiera están grabados bien sea sean del país el prestamista sea del país o del extranjero esto que estamos hablando de intereses financieros es también aplicable a software regalías etcétera etcétera bien entonces el objetivo es que el responsable inscripto la empresa argentina al momento de pagar esos intereses al exterior tribute impuesto de igual modo que los debería tributar si el prestamista fuera el banco de la nación o un banco privado de la argentina ese objetivo del legislador fue cumplido no y los ejemplos los vamos a desarrollar en el curso en el módulo cuando comience pero hoy queremos señalar que este artículo 65.1 del decreto reglamentario plantea una situación injusta porque la norma reglamentaria dispone que en la medida que se vinculen ese impuesto vuelvo al tema de los intereses grabados que se le pagan a un banco del exterior en la medida que se vinculen con ingresos no grabados o exentos esa proporción no debe generar impuesto al momento de girarse esos intereses al exterior entonces si giramos al exterior 100.000 dólares y la tasa aplicable fuera el 21% deberíamos al momento de girar esos intereses tributar 21.000 dólares de tributo por supuesto computar crédito fiscal en igual medida pero la norma reglamentaria dispone que si el contribuyente tiene un 80% de ingresos no grabados o exentos solamente va a tributar por el 20% de esos 21.000 dólares de impuesto o sea va a tributar únicamente sobre 4.200 ahora si el prestamista fuera del país ¿puede hacer lo mismo? no el banco de la nación o el banco privado le va a facturar los 21.000 dólares de crédito fiscal y como se vincula con operaciones no grabadas o exentas en un 80% va a tener que costear va a perder el 80% de ese IVA que le facturó el banco pero si el banco fuera del exterior la norma reglamentaria en forma injusta y que esto creo que debería tener algún tipo de modificación dispone que el contribuyente no tiene por qué ingresar ese 80% de esos 21.000 dólares de crédito fiscal o sea va a pagar únicamente 4.200 dólares y además los va a computar como crédito fiscal o sea que no tiene perjuicio económico alguno y lo beneficia en tomar ese préstamo con el exterior y no con el país ¿por qué? porque si tomara ese préstamo en el país el banco de la nación argentina o el banco de la ciudad o el banco provincia o banco privado le va a facturar 21.000 dólares y el contribuyente no va a poder computar sino únicamente 4.200 dólares porque el 80% se vincula con operaciones no grabadas y exentas y el artículo 12 de la ley del IVA establece la conexidad establece que sólo se puede computar el crédito fiscal facturado en la medida que se vincule con operaciones grabadas bien creo que con esto yo termino mis palabras agradeciendo una vez más la invitación y bueno esto fue un adelanto de lo que habríamos de desarrollar y mucho más en las clases del módulo gracias muchísimas gracias Mario por tu exposición tan clara y también sobre los temas muy interesantes que tocaste incluso contraintuitivos para aquellos que no conocen bien la mecánica del IVA como la importancia de no conceder exenciones en las etapas intermedias bueno vamos a pasar a las preguntas si alguien tiene preguntas por favor que las mande por el chat aquí bueno ya Luciano pregunta para vos Mario dice ¿cuál sería la solución para la situación que planteo respecto de las droguerías y farmacias? y él dice que podría ser eximir toda la cadena de comercialización de modo de no acumular crédito fiscal como costo y que ello se traslade al precio pero aclara que eso traería grandes consecuencias en materia de recaudación por lo que eso quizás no pase y también pregunta la misma pregunta de cómo cuál sería la solución se la hace a Rubén Marchevsky bueno si me apretís Rubén no estoy a favor de establecer una exención para toda la cadena ¿por qué? porque cada agente económico y no vinculado estrictamente a lo que hemos conversado o analizado especialidades medicinales que sería el producto exento resulta que cada agente económico incurre en un sinnúmero de créditos fiscales que si el producto que vende está exento no va a poder computar entonces genera costeo de esos créditos fiscales que a la vez se va piramidando ¿por qué? porque el crédito fiscal que paga el laboratorio y que no puede computar forma parte de sus costos le incorpora utilidad o valor agregado determina su precio de venta a la droguería y así sucesivamente entonces cuando nosotros consumidores vamos a comprar una caja de aspirinas o de otro producto vamos a estar pagando un monto de IVA costeado tanto por el laboratorio por la droguería y por la farmacia entonces me parece mucho más prudente establecer una alícuota reducida que puede ser del 10 y medio por ciento o menor hay que analizar sector por sector que es lo que conviene a los efectos de reducir el precio y vuelvo al comentario que desarrollé en la exposición la reducida exposición cuando se establece una exención intermedia en especial que es lo peor que se puede hacer o una exención en general los precios no tienden a bajar sino a subir y el aspecto económico dejando de lado algún agente económico que se pueda hacer el vivo e incrementar los precios el aspecto jurídico tributario es que la empresa laboratorio droguería o farmacia deja de poder computar el crédito fiscal y tiene que mandarlo a pérdidas o a costo del producto que está vendiendo Rubén la verdad que es interesante y para hablar mucho los efectos que hay en la cadena con exenciones son olícotas reducidas porque realmente no es lo que se supone que es o los efectos que trae el problema de eximir una cadena sea de medicamentos o cualquiera pueden imaginarse no sé si el pan uno dice bueno que esté exento y eximo la cadena ya el productor de trigo no sabe si ese trigo se va a usar para el pan exento o para hacer una torta de cumpleaños que por ahí está grabada o sea no se puede eximir la cadena sin generar digamos un grave ruido en todo esto entonces la harina misma la harina puede tener varios destinos el producto exento o productos grabados con lo cual eximir una cadena es realmente muy complejo y normalmente las veces que ha habido exenciones o muchas veces que ha habido exenciones como se habló últimamente del tema de la leche es porque la misma cadena productiva pide que se elimine una exención para poder sacar el crédito de costo y pasarlo como crédito fiscal sin aumentar los precios es decir es un opera digamos el impuesto cuando no se puede computar opera como un costo como dice Mario acumula piramida normalmente y esto trae una grave distorsión en los precios cuando se quiere limpiar si uno quisiera limpiar el producto medicinal o lo que sea limpiarlo de impuestos lo que se hace lo que debería hacerse es la devolución por ejemplo la farmacia cuando va a vender eso presenta las facturas de la droguería con el impuesto adentro y al igual que un exportador una vez haciendo las validaciones correspondientes se le devuelve esa es la única manera es la manera sana que tiene el impuesto de limpiarse a sí mismo digamos que es lo que se hace con el exportador todo el resto de cosas que se hagan van a ensuciar de alguna manera la cadena de formación de precios y va a producir algún efecto no deseado seguro como decía bien decía Mario el IVA es un tributo que sí o sí debe estar totalmente generalizado a nivel de productos y de servicios nació para ello y por eso es que las sucesivas reformas en el IVA tendieron a ello en Brasil hubo una experiencia en la que se buscó eximir a los bienes de la canasta familiar y claramente no se deben eximir a los bienes de la canasta familiar lo hemos visto en los diarios en los últimos días las disputas que hubo con lo que se refería a Rubén eximir a la leche la leche está exenta pero en la última etapa nada más lo cual tampoco es bueno hay que buscar otro sistema hay que buscar o el sistema de devolución que es muy complejo y que también genera mucho costo administrativo para el fisco y por lo tanto ese costo administrativo ¿quién lo paga? nosotros todos la sociedad no es bueno o buscar un sistema de alícuotas reducidas de manera tal de que nada quede fuera de la órbita del tributo pero tratando de optimizar los precios y teniendo dentro del precio del consumidor el menor ingrediente de impuesto al valor agregado quiero agregar nada más que no sé a hoy la verdad que los están un poco distorsionados los números y por ahí algo pero más o menos en exenciones y alícuotas reducidas tenemos unos 300 mil millones de costo anual y ese es un número grande y que no tiene que ver necesariamente con sectores digamos más vulnerables sino que tiene que ver con el universo y es un monto de dinero que si se destinara a la devolución directa alcanzaría y sobraría digamos grandemente para eso y perdón una cosa Mario te quería de algo que dijiste antes solo el 5% de los jubilados utiliza la tarjeta para para consumo porque el jubilado cuando nosotros lleguemos a la jubilación quizás usemos tarjeta porque nos hemos acostumbrado pero yo a mi madre nunca la pude acostumbrar a que use la tarjeta porque el jubilado tiene la costumbre de cobrar y separar para el destino digamos que le va a dar a cada cosa y el solo el 5% de los jubilados estadísticamente ha usado la tarjeta por eso el tema del reintegro a jubilados pidiéndole digamos que utilicen la tarjeta para mejorar la fiscalización y administración del impuesto es un fracaso rotundo porque no la está utilizando eso quizás con el tiempo se puede hacer pero hoy parece tarea imposible muchas gracias Rubén muchas gracias Mario por este interesante debate que en cierto modo siento como que hay un consenso en que el problema hay que resolverlo en la última etapa no sé si están de acuerdo con eso sea por una devolución sea por una alícuota reducida pero el problema está en la última etapa bueno aquí tenemos el honor de tener entre el auditorio al director académico de la maestría a Eduardo Baistrochi que tiene unas preguntas adelante Eduardo muchas gracias Maxibiliano querría no 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 profesores Marczewski y Bolman muchísimas gracias por esta maravillosa presentación tan tan iluminadora yo tengo la siguiente pregunta me da la impresión que que los sistemas tributarios del planeta no solamente el de Argentina se encuentran frente a una tormenta perfecta uno podría decir que el objetivo de cualquier sistema tributario es triple algo así como las tres eres uno es recaudar primera ere lo segundo es regular el comportamiento por ejemplo desalentar el fumar cigarrillos y el tercer objetivo de cualquier sistema tributario es el de redistribución de la riqueza dentro de una sociedad ahora lo que veo en Argentina y en todos los países que conozco es lo que tanto el profesor Bolman y Marczewski dijeron hoy respecto del propio sistema del sistema tributario de Argentina que es su creciente regresividad es algo que creo que es un fenómeno mundial por varias razones la primera diría que es la creciente competencia entre países por capitales entonces los los países se ven obligados a agravar especialmente las bases imponibles relativamente inmóviles por ejemplo el trabajo del empleado y no el de firmas multinacionales porque las firmas multinacionales pueden moverse de un país a otro mercado libre por ejemplo podría mudarse sin mayores dificultades de Argentina a otro país si a Argentina le diera una carga de un sistema fiscal más caro que el que le ofreciera a otro país como podría ser Uruguay el segundo me parece elemento shock externo es esta cuarta revolución industrial en la que estamos caracterizados por algo que dijo el profesor Boltman de creciente automatización que probablemente en el mediano plazo en el corto plazo genere un creciente nivel de desocupación y ahora el último shock es el de la peste COVID-19 que seguramente también agudiza la desigualdad dentro de la sociedad entonces en esta tormenta perfecta de los sistemas tributarios la pregunta que querría hacer al profesor Boltman y Marchewski es ¿qué papel puede caberle al impuesto al valor renegado en Argentina? Tomé nota que tanto el profesor Boltman como Marchewski pusieron mucho énfasis en la devolución de IVA pero en un país con creciente economía en negro supongo que la devolución es crecientemente compleja entonces la pregunta del millón que me permito presentarles a los profesores es los sistemas tributarios en general están frente a una tormenta perfecta el de Argentina esa tormenta es aún más perfecta por la creciente expansión de la economía en negro que hace crecientemente difícil la devolución es ¿qué parte del sistema tributario o del sistema jurídico o de algún sistema podría emplearse digamos en los próximos 50 años para reemplazar el papel que tuvo el sistema tributario al menos hasta la década del 80 como principal mecanismo de redistribución del ingreso en una sociedad punto no sé si es muy tarde para hacer esta pregunta no no Rubén quizá sea muy temprano no no pero voy a ver muy temprano Rubén y Mario intenten contestar esta pregunta tan interesante de Eduardo mira Eduardo yo creo que perdón Mario arranco pero adelante yo creo que tu planteo primero que suficientemente amplio porque en esa tormenta perfecta que vos decís intervienen demasiados actores algunos previsibles y otros imprevisibles algunos que el Estado puede digamos de alguna manera fijar herramientas y otros que no porque ya son más globales digamos y excede la soberanía por ahí de un país y si no hay una decisión global de atacar determinados fenómenos globales esto va a seguir siendo así digo no una declamación global porque de esas hay muchas sino efectiva vos fijate que justamente por no poder tomar la renta de los grandes compañías digitales porque no se sabe dónde están ni dónde tributan ni quién le cobra lo que hay más a mano es cobrarle al consumidor Eduardo cuando consumís Netflix me pagas porque yo no puedo ubicar a Netflix para cobrarle impuesto a la renta por la renta que tiene en el país no puedo entonces va los fiscos provinciales a cobrar ingresos brutos al consumidor va el Estado a cobrarle al consumidor es decir el hilo se corta por lo más delgado que es el consumidor el que está el que usa la tarjeta para comprar o digamos está expuesto o el que cobra su salario y se le descuenta del salario digamos ahora en esto que vos decís yo no veo manera de una porque en definitiva aquí apuntamos vamos a despejar la tormenta perfecta vamos al origen de todo esto estamos sacando parte una porción de renta al sector privado para sostener el sector público y vos hablaste de redistribución de ingresos y no puede haber redistribución de ingresos si ese sistema tributario no es progresivo nosotros hoy estamos recaudando regresivamente y estamos distribuyendo progresivamente más allá de la calidad del gasto si es buena si es mala si puede ser más eficiente o no pero un 70% del presupuesto nacional es gasto social con lo cual quiere decir que y a nivel provincial es más o menos son porcentajes parecidos entonces estamos recaudando regresivamente distribuyendo si se quiere de alguna manera progresivamente yo creo que sí pero eso no es redistribución de riqueza entonces si no vamos a sistemas progresivos esto nunca se va a cumplir y el ABC es ese yo le saco al sector privado como nos enseñaron cuando empezamos con todo esto allá hace mucho nos decían el que más tiene y más gana más paga ¿no? y esto lamentablemente no es lo que está sucediendo y no solamente no está sucediendo sino que cuando alguien propone esta utopía este se le tira digamos con un 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 misil este porque está atacando la la inversión y y al generador de capital etcétera etcétera que es lo que vos decías porque el mundo discute eso entonces ¿cómo le voy a poner un impuesto progresivo? se me va a ir ¿no? entonces pero bueno yo creo que es un gran dilema no tengo la respuesta pero si vos me preguntás yo lo que quiero es un sistema progresivo con redistribución de riqueza insisto Eduardo porque nosotros compartimos este sobre fin de año una una charla digamos en la DITELA en la que vos hiciste una introducción muy interesante donde expusiste digamos cuál era la situación en el mundo y vos expusiste muy bien la convulsión social por la desigualdad que era el gran tema de finales del 2019 y eso no sólo que no se solucionó sino que en cuanto se levante el telón de la pandemia va a ser peor entonces yo no tengo solución al tema sólo digo que esto sólo se va a solucionar con sistemas progresivos y redistribución de ingresos no hay otra manera de solucionar esto gracias bien yo quisiera complementar lo de los apuntes de Rubén quizás con un enfoque un poco distinto y vinculado en especial al próximo año que se nos viene porque vos mencionabas Eduardo tres R una era recaudar y la tercera era redistribución y frente al gran fenómeno importantísimo del gasto público que el Estado tuvo y no tuvo alternativa que soportar y la emisión monetaria que tiene que ha hemos incurrido y sin sustento y sin reservas y sin posibilidad de endeudamiento etcétera que nos vuelve mucho más endebles que otros países la pregunta es ¿podemos recaudar impuestos de manera tal de paliar el importantísimo gasto público en el cual hemos incurrido y vamos a seguir incurriendo? a mí me parece que no y me parece que no podemos mirar la salvación del sistema económico argentino a través del sistema tributario o vía recaudación de impuestos y no creo que con un impuesto a la riqueza como se está hablando salvemos la situación económica argentina y podamos salir de la situación de déficit fiscal en el cual en este año 2020 vamos a estar y en el año 2021 muy posiblemente también vamos a estar ¿por qué? porque el gasto público es importantísimo y porque la pandemia exigió que el Estado salga en auxilio de la población esto es una situación de hecho ahora ¿qué pasa si se estableciera una importante tributación redistributiva por ejemplo con un impuesto a la riqueza u otros tributos sumados a la ya importante presión tributaria que tiene la Argentina porque la Argentina no es Uganda la Argentina no es un país en el cual tenemos una presión tributaria del 10% del PBI sino que estamos en el 40% entonces podemos sumar más impuestos a los que ya conocemos yo diría que no y aparte sabemos que el capital es móvil el capital es cobarde el capital se anticipa a los movimientos de los legisladores y nos hemos anoticiado a través de los diarios que 12.000 argentinos se han radicado en Uruguay por ejemplo en Uruguay no sabemos en otros países entonces generar un impuesto extraordinario a la riqueza seguir presionando al capital privado no va a generar sino esto que se llama de votar con los pies moverse hacia otro país donde la tributación sea menor y los asesores impositivos desde hace 20 meses o 30 meses nos la pasamos escuchando consultas o recibiendo consultantes acerca de estos movimientos ¿cómo hago para irme del país? ¿cómo hago desde el punto de vista fiscal? ¿cómo obtener la baja fiscal? y el fisco también está muy preocupado está muy preocupado porque está perdiendo contribuyentes está perdiendo clientes entre comillas y recaudación entonces el capital privado es muy importante de conservar como dijo el presidente uruguayo de esta crisis se sale con el impulso y con la ayuda del capital privado estamos en una crisis profundísima mucho más importante de la que podemos suponer y el desempleo el empobrecimiento de la población post pandemia es muy importante y las vacunas a título de ejemplo ayer nos nos hemos enterado de la buena noticia que argentina va a producir vacunas las vacunas quién las ha desarrollado básicamente el capital privado laboratorios que tienen nombre y apellido y que con algo de ayuda de la universidad de Oxford o de alguna otra universidad en la cual trabaja gente muy capaz y que hay que fomentar y hay que premiar etcétera estamos desarrollando por fin vacunas cinco seis vacunas diez vacunas en el mundo para mitigar los efectos del coronavirus 19 entonces las vacunas fueron desarrolladas por capital privado y yo creo que hay que proteger al capital privado porque es el que va a generar empleo genuino y es el que va a promover el desarrollo y el mayor producto bruto interno en la Argentina y en todos los países y a propósito del desarrollo de la vacuna no fueron los jugadores de fútbol o de tenis no fueron los Messi o Cristiano Ronaldo o Djokovic o Nadal quienes ayudaron a desarrollar vacunas entonces creo que el mundo este es un enfoque que también está fuera de lo tributario pero que es un un enfoque que la sociedad tiene que merituar mejor habría que premiar más a los fabaloros que a los grandes jugadores de fútbol o de tenis o de lo que fuere gracias Eduardo perdón Eduardo vos fíjate en qué lío nos metiste con tu pregunta pero yo quiero decir algo este Mario más allá de que en algunas cosas que decís no concuerdo pero bueno eso es normal digamos y así debe ser pero yo creo que tu pregunta fue tan o tu análisis digamos de la situación fue tan este contundente que si uno le quiere buscar respuestas a una situación tan especial a nivel global con las herramientas de siempre y como el mundo fue pensado todo este último tiempo me parece que no se van a encontrar a mí me parece que quizás deberíamos empezar a pensar un nuevo momento digamos la evolución del capitalismo un nuevo momento que sea distinto y que pueda dar respuesta a lo que evidentemente quizás con las herramientas que hoy tenemos no lo podemos pensar porque no están preparadas para esto yo creo que hay un giro hay un giro este en el mundo que quizás todo esto lo único que hizo fue estallarlo en la cara y me parece que hay que ser un poco más este desde todo punto de vista eh digo empresarial gobierno o sea me parece que hay un hay que enfocar esto nuevamente y desde costados diversos me parece que si insistimos con las herramientas conocidas algo acá no va a funcionar y no va a seguir funcionando hay otro concepto digamos me parece este que debería dar lugar creo que hay una etapa nueva algo distinto debería alumbrar digamos ¿no? este algo distinto debería alumbrar porque si no vamos a seguir buscando la respuesta a tus preguntas desde lo que conocemos o desde lo que siempre se hizo y a mí me parece que lo que siempre se hizo no va a dar respuesta a lo que viene ¿eh? solo eso muchas gracias Rubén y Mario hay una pregunta más en el en el chat de Bárbara dice volviendo a lo de la exención de los de la exención intermedia dice ¿a qué consideran que se debe que no hubo modificaciones en la normativa para solucionar las consecuencias de esta exención intermedia dado que muy rápidamente se vio que era inconveniente porque los consumidores no no tienen legisladores necesariamente no son problemas que se ven pero no 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 fue planteado si estas cosas son planteadas por una por un sector digamos el sector farmacéutico el sector a veces esa presión o ese poder esa fuerza ese lobby como lo quieran llamar puede conseguir cambios normativos pero digamos esto es algo puntual que va a precio como dijo como dijo Mario como explicó también lo de la diferencia entre el crédito argentino y el del exterior que también se ve afectado si nadie protesta fuertemente por el tema el tema está instalado y así va a quedar yo creo que solo por eso no otra cosa no sé Mario si pensás lo mismo si hace no exagero 40 años atrás hubo un profesor muy importante en la tributación el doctor Reich que escribió un artículo sobre causales de antisistemática tributaria y una de las causales de antisistemática tributaria era la forma de elaboración de las normas tributarias entonces las normas tributarias han sido confeccionadas por personas expertas en la materia o tienen fallas bueno si la norma tiene una falla porque el honorable congreso de la nación no cuenta con los asesores desinteresados y sabios en lo suyo entonces las normas tributarias salen como salen y dan lugar a interpretaciones distintas o a barbaridades como es la de la extensión intermedia en el IVA entonces nuestro congreso debería tener un cuerpo asesor o debería pedir consejo a entes desinteresados universidades la asociación argentina de estudios fiscales etcétera para que antes de redactar una norma y cristalizarlo en una norma se pida opinión y se pueda aprender de los que más saben muchas gracias que no somos nosotros que vas a la otra ventanilla hay hay otra pregunta que si bien tiene que ver con el consumo no es estrictamente con el IVA Alejandro menciona el impuesto a los débitos y créditos como una una manera de desalentar la bancarización y por lo tanto también la recaudación del IVA ¿qué habría que hacer con el impuesto a los débitos y créditos? Creo que es un poco la pregunta para generar un sistema más progresivo Yo no sé si digamos el sistema puede ser más progresivo o no a partir de débitos y créditos en principio yo creo que el grave defecto de débitos y créditos es que no puede ser tomado el 100% como pago cuenta digamos porque en realidad a lo que venía era cubrir un poco esos depósitos y movimientos bancarios que no eran declarados ni figuraban como actividad económica pero en la medida que se tomaba 100% contra ganancias o contra IVA bueno salvo que pudiera generar saldo a favor para alguien y en ese sentido digamos tener una rápida devolución pero yo creo que el problema es que se convirtió digamos en un costo más comercial se convirtió en un costo más al no poder tomárselo como pago cuenta y desvirtuó totalmente lo que debió lo que nunca debió haber pasado en ese sentido si el impuesto es como hoy no debería existir si el impuesto se lo toma digamos como crédito me parece que no creo que moleste salvo alguna alguna actividad que le puede generar algún saldo a favor que no sé puntualmente desconozco me parece que podría estar a ver este impuesto este que nació tímidamente hoy es el tercero de recaudación en la Argentina o sea que si estamos hablando de paliar el déficit fiscal este impuesto desde ese punto de vista no técnico ni científico sino de recaudación eficiente es un impuesto que al Estado le viene muy bien y hay una situación de apriete de alguna manera porque este tributo se vincula con la aplicación de la ley anti evasión la ley 25 345 del año 2000 en cuyo en cuya normativa se establece que si no se utilizan medios bancarios para cancelar una obligación puede venir el fisco e impugnar los créditos fiscales en el IVA y el costo en el impuesto a las ganancias si bien hay un fallo de la corte la causa mera que sostiene lo contrario bueno pero es un aspecto a tomar en cuenta porque un contribuyente que hace los pagos en efectivo puede tener este problema y hace los pagos en efectivo justamente para evitar el impuesto al crédito y débito bancario estoy de acuerdo con Rubén buena parte de este impuesto debería ser computado como crédito fiscal en el IVA en ganancias o contra contribuciones patronales como en algún momento estaba previsto pero también es cierto que si el impuesto es computado como pago a cuenta significa un sacrificio de recaudación de esos tributos por los cuales se tomó como pago a cuenta debemos destacar también que en materia de impuesto al crédito y débito bancario los contribuyentes que están catalogados como MIPIMES pueden computarlos en su totalidad contra el impuesto a las ganancias así que en ese sector de la economía se puede computar como crédito fiscal o sea el impuesto es pagado pero se computa como crédito perfecto muchas gracias Rubén y Mario no sé si hay alguna otra pregunta yo tenía una pequeña pregunta Rubén dijiste algo que me evocó una clase con el profesor Chip Case hace muchos años en que él mencionó la posibilidad de que los impuestos al consumo fueran progresivos era una posibilidad en ese momento teórica en el sentido de que el gasto que hacía una persona pudiera estar sujeto a una alícuota distinta según que esa persona gastara más o gastara menos bueno eso en esa época era más una especulación teórica pero ahora con la bancarización y el mejoramiento de las herramientas informáticas no sé si podría llegar a hacerse algo práctico y si así fuera ¿qué les parece? Yo siempre recuerdo cuando nos enseñaban esto nos referenciaban una experiencia de 1950 y pico en Ceylan que había sido un desastre y ahí quedaba toda la teoría digamos del impuesto directo al gasto moría ahí o sea a partir de ahí lo único que quedaba era esto que se podía hacer ¿no? por eso de alguna manera mi rebeldía contra contra la forma porque creo que después nunca más evolucionó o sea es como que se quedó en el tiempo y nunca nadie digamos quiso encararlo cada tanto vuelve porque yo hace algunos años he leído este alguien que impulsaba un impuesto directo al gasto otra vez como una alternativa cuando se plantea esto se lo plantea como alternativa ganancias incluso o sea uno u otro en el sentido de que si fuera un impuesto directo al gasto cada uno de nosotros debería ser una declaración jurada anual para no hacerlo bimestral o trimestral para no cargar las tintas donde uno podría decir bueno empecé el año con 10 mil pesos y gané 100 mil y terminé el año sin plata quiere decir que me gasté 110 mil o sea por diferencia digamos de stock efectivo me gasté tanto y después un mínimo no imponible y si se quiere que no tributen la compra de bienes de capital para incentivar que una familia por ahí compre heladera o sus cosas o un auto entonces eso se deja descontar también y más carga de familia y qué sé yo y alícuotas progresivas en definitiva un impuesto a las ganancias persona humana progresivo se puede hacer si se puede hacer obviamente se puede hacer asumiendo esto incluso que todo lo que alguien ganó durante el año o cobró de salario lo que sea lo gastó a menos que me demuestre que en el banco tiene depositada una parte de eso yo creo que al contrario hoy las cosas yo creo que evolucionaron para incluso hacerlo más fácil que eso digamos porque hoy se puede hablar más allá de todas las dificultades como Mario dijo y que es cierto pero bueno nada tenemos que plantearnos un norte y ver cómo podemos solucionarlo pero hoy se puede tener un impuesto indirecto que tiene una ventaja enorme porque no tenés 40 millones de contribuyentes sino que tenés un número menor que son los que venden los que prestan servicios podés tener un impuesto indirecto al consumo pero progresivo en la medida que lo puedas personalizar y lo personalizás justamente por aquellos individuos que tenés individualizados justamente por ser aquellos que le querés devolver o sea vos cuando vendés no sabés vuelvo a lo mismo el panadero no te puede preguntar dame tu recibo de sueldo a ver si a vos no te cobro a ver o te aplico calícuota pero eso sí se puede hacer digamos desde desde otro lugar para evitar el impuesto directo al gasto que es el que seguramente a vos en su momento te te dijeron que es un impuesto progresivo al gasto pero para evitar digamos la declaración jurada anual de todos los ¿no? los que superen determinados mínimos obviamente no de todos ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una que dice ¿hay algún país que sea ejemplo de redistribución de riqueza y progresión con el IVA? Es que no es con el IVA es decir el definitivo es un sistema el que el que recauda y redistribuye no 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 es un impuesto yo te puedo decir como un ejemplo que doy a veces es muy esquemático ¿no? pero o muy puntual pero yo te puedo decir que el 80% del IVA se recauda en en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y que las provincias del NOA y del NEA recaudan poco aportan digamos y justamente son las provincias que están más cerca de los primeros deciles de ingreso quizás en el tercero o cuarto en promedio y por lo tanto tienen un alto consumo en alimentos y bebidas a diferencia de otros y esa recaudación de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires se redistribuye geográficamente porque por la coparticipación a esas provincias o a los habitantes de esas provincias de cada tres o cuatro pesos que pagan de impuesto al consumo esas provincias reciben de 16 que a su vez después lo distribuyen progresivamente o sea pero es una una cuenta muy global pero no se puede pensar en un solo impuesto cómo se redistribuye este es un ejemplo por ejemplo ¿no? hay una redistribución geográfica porque tanto hay sectores vulnerables en la ciudad que pagan impuestos como en esas provincias no es que va del que más tiene al que menos tiene pero si hay una redistribución geográfica muy importante en el IVA desde Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires hacia las provincias del NOA y del NEA eso sí es cierto pero la redistribución hay que verla global no impuesto por impuestos Yo quisiera agregar lo siguiente desde Adam Smith en adelante sabemos que hay tres manifestaciones de discapacidad contributiva renta, patrimonio y consumo y estamos analizando la tercer pata la del consumo el consumo los impuestos al consumo ven en general mejor logrado su objetivo cuanto más incidan sobre las capas de menores ingresos de la población esto que suena muy poco simpático es así es una realidad entonces para lograr progresividad tenemos las otras dos manifestaciones de capacidad contributiva la renta y el patrimonio cuando estemos hablando de impuestos al consumo naturalmente vamos a estar hablando de dotar de regresividad al sistema tributario que se puede acotar por el mecanismo que comentaba Rubén la devolución del IVA a las capas de menores ingresos en tanto en cuanto estén empadronadas y entonces devolverle el impuesto a los consumos a esas capas de más que están en problemas y entonces lograr la progresividad porque va a incidir sobre las capas medias y altas de la población entonces tendríamos impuesto a la renta con progresividad impuesto al patrimonio con progresividad y un impuesto al consumo que va a ser menos regresivo entonces el conjunto de las tres manifestaciones daría un poco más de progresividad al sistema tributario pero repito cuando estamos hablando de impuestos al consumo necesariamente estamos hablando de impuestos regresivos no comparto necesariamente necesariamente no es una decisión política que sean así puede es más un impuesto directo al gasto es progresivo o sea que estamos decidiendo que sea indirecto y regresivo es una decisión siempre es una decisión se le puede dar lo que pasa que también Mario no te olvides que estamos recaudando regresivamente si decimos que más del 50% de los tributos justamente descansan de manera regresiva el problema del sistema argentino es que es cero progresivo ese es el problema no solo nuestro en general digo en general lo que vos decís de que el impuesto al consumo es siempre regresivo y que eso es así como una fatalidad es lo que estoy tratando de desterrar digamos por lo menos con propuestas ¿no? pero lo que vos decís es cierto es una realidad hoy hoy no podemos decir otra cosa que lo que vos decís lo que vos decís está bien yo voy digamos a otra realidad por eso digo que no es una fatalidad que sea indirecto sino que es una decisión quizás quizás el día de mañana sea todo igual que hoy y sigamos conversando lo mismo y quizás haya algún cambio algún día que me permita decirte che viste que o vos tenías razón o yo tenía razón pero dejame soñar con que esto puede cambiar de alguna manera bien la propuesta que se refería Rubén del impuesto al gasto como impuesto progresivo y que exigía de casiones juradas un impuesto personal que tiene en cuenta si tiene hijos si no tiene hijos si está casado deducciones personales etcétera y fracasó era una propuesta del Fondo Monetario Internacional había un economista Nicolás Caldor que propuso esa reforma que fracasó como dijo Rubén ni siquiera llegó a establecerse como norma y bueno soñemos porque para eso estamos todos todos venimos a la universidad a aprender tanto los profesionales que nos van a acompañar escuchándonos como nosotros mismos Rubén y yo cuando desarrollemos nuestras clases y ojalá podamos soñar y mejorar el sistema tributario creo que la propuesta de Rubén es muy buena devolver el IVA a las capas de población de menores ingresos pero no me gustaría acudir a la frase de un amuno la vida el sueño y los sueños sueños son pero sigamos soñando porque de esa manera vamos a seguir elaborando propuestas pero creo que en la urgencia inmediata en el año que se viene sería importante reducir al menos la alícuota del IVA a los bienes de la canasta familiar no generando piramidación no costeando créditos fiscales buscar un equilibrio y bajar los precios de esos bienes para las capas que lo consumen en general que son las de menores ingresos y quizás generar un acercamiento como dije en algún momento de los productores a los consumidores todo con el objetivo de bajar los gastos los costos de los productos que consumen este tipo de estratos sociales Maxi como dije al principio justamente lo mejor que tiene todo esto es cuando uno no está de acuerdo porque no hay nada más rico digamos que estar en desacuerdo incluso cuando demos jurisprudencia cuando veamos temas técnicos si yo no estoy de acuerdo con lo que resolvió la corte no estoy de acuerdo con lo que dijo el tribunal fiscal o sea es ahí donde uno crece no crecemos cuando estamos todos de acuerdo creo yo exactamente estoy totalmente de acuerdo al menos en esto yo pienso que el debate de hoy sobre estos temas de política tributaria de regresividad de los impuestos de maneras de mitigarla ha sido muy enriquecedor y bueno no habiendo más preguntas llegamos al final de esta charla les agradezco mucho a Rubén y a Mario por las reflexiones la presentación el debate y también a los participantes que aportaron sus preguntas y sus reflexiones a Eduardo Baistrochi que ha hecho posible este ciclo de charlas y en particular su participación en esta y bueno nos esperamos la semana que viene el jueves de la semana que viene con la tercera charla sobre tópicos candentes de la tributación argentina gracias a todos y hasta entonces gracias Maxi gracias a todos Eduardo Mario nos vemos un abrazo chau 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 Gracias.